¿Qué es el documental de Omar Gaviglio? Uno de los testigos principales para conocer la verdad, que es que el comienzo de las explosiones fue un provocado, fue intencional, digamos. Y bueno, ahora estamos haciendo en el marco del Encuentro Cultural Nodurmay, vamos a estar con un espacio destinado a recibir esquirlas que lleve la gente. Invitamos a todas las personas que se acerquen y lleven esos fragmentos de proyectiles que se diseminaron hace ya 20 años por la ciudad. Y la intención de esa recolección es que podamos hacer obras culturales, resignificar ese hierro, ese metal que se hundió en nuestra memoria. Y bueno, el destino son tres proyectos culturales. Uno es el proyecto Souvenir, que lo lleva adelante Guillermo Báez, fotógrafo de acá de la ciudad, que va a estar sacando fotos in situ durante el Nodurmay. El otro proyecto es una escultura que está a cargo de los artistas plásticos Alberto Franchini y Manolo Berberón. Bueno, ellos van a realizar una escultura y todo ese proceso va a estar registrado para formar parte también de esta película documental que es Esquirlas. Nuestra intención es que ese metal se convierta en otra cosa que se resignifique. ¿Cómo nace en vos esto de documentar este hecho, que quizás sea el primer documental realmente armado con todas las partes, con todo el proceso que significa, de las explosiones? Vos eras muy chica también cuando sucedieron. Bueno, ¿cómo surgió y decidiste hacerlo? Bueno, yo en realidad desde que fueron las explosiones nunca pude soltar esa historia, ¿no? Es como siempre estuvo muy metida en mi memoria. De hecho, en el documental también trato ese tema, la negación de los hechos dolorosos y también, por otra parte, la necesidad de recordar esos hechos, ¿no? Como dos mecanismos psicológicos que están en las personas. La necesidad de recordar es lo que me motivó a hacer este documental. La necesidad de que se investigue y que se impute a Menem y a todos los funcionarios públicos de los 90. Eso no está sucediendo, o sea que la causa está abierta y con más razón entonces me parece que es necesario tener un registro de lo que pasó acá en Río Tercero. Por eso es que estamos haciendo el documental.